Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los usos de la manteca de cacao para la belleza y la salud. La manteca de cacao simplemente la puedes conseguir en tiendas naturistas y ya le incluyen muchísimos productos de belleza. Lo que mejor conocemos es la manteca de cacao que utilizamos en barra para proteger nuestros labios del frío, hidratarlos y humectarlos. Porque se dice que la manteca de cacao tiene la propiedad de penetrar fácilmente las capas de nuestra piel llevándoles humectación. Además nos ayuda a luchar contra los radicales libres que causan el envejecimiento. La mejor manera de utilizar la manteca de cacao es tomarla del tarro y aplicarla directamente sobre nuestra piel. Lo que no recomiendo de verdad es aplicarla directamente sobre la piel del rostro porque esto puede obstruir los poros y causar erupciones. Pero la puedes utilizar para las piernas de manera de prevenir las estrías y de humectarla e hidratarla. También para las manos y pies que es una zona donde normalmente tenemos descamaciones, ampollas, etc. Lo podemos utilizar antes de dormir, cubrirnos las manos con unos guantes, los pies con unas medias de manera que se concentre. Y vamos a ver como este tratamiento va a funcionar excelente para mantener la piel muy suave y lo sana. Es excelente para las personas que sufren de dermatitis y eczemas en la piel porque ayuda a humectarla. La manteca de cacao te puede ayudar a sanar los tejidos y a cicatrizar tu piel naturalmente. Pero debo decirte algo, si le tienes alergia al chocolate, lo normal es que le vas a tener alergia a la manteca de cacao. Así que antes de utilizarla, pruébala en una pequeña parte de tu piel para ver como esta reacciona a la manteca de cacao. Puedes tomar un trozo de manteca de cacao, colocarlo al fuego con un poco de agua y diluirlo. Esto lo puedes colocar sobre las cicatrices y te va a ir ayudando a regenerar la piel, a dejarle un tono parejo. Y a que esta cicatriz se vaya eliminando. Pero como te dije, no lo utilices en el rostro. Además, es excelente también para nutrir un poco el cabello. Esto es una mascarilla de manteca de cacao que puedes hacer en tu casa. Tomas una olla, colocas un poco de manteca de cacao, vas a agregar un poquito de aceite de oliva y un poquito de agua. Lo vas a volver una mezcla totalmente homogénea. Y vas a aplicar esto en tu cabello a modo de mascarilla durante 20 minutos antes de lavarlo. De medio a puntas, no en la raíz. Y esto te va a ayudar a sanarlo, humectarlo. Y sobre todo, esto es excelente para el verano si tu cabello tiene daños solares. Porque no te protegiste el cabello y estabas expuesto a los rayos solares. Pues esto va a ser excelente. Y también funciona en caso de que estés bronceado y hayas expuesto tu piel al sol y quieras regenerarla. Bueno chicas y chicos, estos son todos los usos que yo conozco de la manteca de cacao. Espero que te haya servido. Si quieres, me puedes dejar los comentarios de que quieres ver en el próximo video. O para que utilizas tu la manteca de cacao aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.